y continuamos con los robots así que sí que está vivo o está preparado para atacar de de nuevo se activa esta vez te traemos un ex apodo que controla con adri no uno es un kit muy bueno anteriormente te mostramos la caja abierta de este producto pero ya lo tenemos todo armado siempre traemos lo último en media patinete puntocom y continuamos con los robots hola qué tal cómo estás mi nombre es darío esto es media patinete puntocom y continuamos con estos tipos de proyectos que estamos haciendo últimamente que estamos trayendo con el raspberry pi o con el trino y vamos a traer mucho más robots en este canal son kits muy buenos para armar puede armarlo tranquilamente en una tarde pero con todo con supuesto con las baterías con el todo las plaquetas no hace falta comprar nada hay algunos que si tenemos que conseguir el raspberry pi y conseguirles otras cosas en este está listo todo preparado no hace falta nada viene con destornilladores con todo lo que hace falta para que tengas el proyecto está buscando algo para armar algo diferente creo que esto es muy bueno para armar con los chicos porque enseña no a uno a trabajar en la electrónica en la ingeniería re interesante este tipo de proyectos te voy a mostrar ahora los detalles mismo de este este robot de esta araña ahora pueden ver está activado en el caso de este tiene un ya lo que está detectando los movimientos entonces si si lo pondríamos en una tabla y moveríamos de izquierda a derecha va a tratar de balancearse tenemos la luz de led y adelante acá por supuesto tenemos el ultrasonido que detecta cuando se acerca algo podemos ver la plaqueta tiene la plaqueta de wifi está conectada ahí estoy conectado a través de wifi con la computadora todas las conexiones pensé que él la conexión de los cables está muy bien hecho en este sentido y podemos ver la batería tenemos acá para abrirlo sacamos el tornillo y esta placa se levanta donde me permite cambiar la batería o si quiero hacer una conexión ahí tenemos el encendido ahí atrás vamos y se ve a veces las paletas color negro es difícil de poder ver tenemos el encendido y la conexión de usb y queremos controlar o ponerle otro programa diferente en el sistema de adreno no tenemos que ponerle el software de adreno veamos cómo cómo funciona de esta manera una de las maneras que me pareció interesante la forma de ataque yo vamos a ponerlo ahí voy a activar el ataque luego le muestro cómo funciona y miren esto si está muy muy bueno mire esta es la forma de ataque como que parece que te va si la preparo como para atacarte re interesante podemos ir hacia adelante podemos ir hacia atrás y por supuesto para el costado o por supuesto para el otro tiene ultrasonido el stand by el este país cuando uno lo mueve se mantiene y automático va a andar y cuando yo le pongo la mano adelante va a girar va a dar toda una vuelta sí y ahora 360 y continúa le pongo la mano delante va a hacer lo mismo para dar toda la vuelta para seguir más así vamos a pararlo vamos a poner un stand by y lo que les quiero mostrar es cómo funciona el software yo estoy conectado en este momento con la aplicación el ron sound part time tengo la conexión siempre la dirección ip es 192 168 punto 4.1 lo que hice una conexión de wifi directa al robot y a donde podemos controlarlo directamente quiere decir real no puede llevar a cualquier lado porque tenés el celular cuando lo prendes te va a mostrar te va a mostrar la conexión de wifi de robo y te puedes conectar y listo no hace falta de su conexión de internet o nada de eso entonces acá podemos ver si yo le doy para adelante él va para adelante de costado hay una página hay una parte usted no está viendo con el corre todo el programa lo que estoy haciendo si es la forma de ataque ataque es una cosa que tiene el ultrasonido va moviendo la cabecita y cuando le vuelvo ahí me va mostrando la pantalla que va viendo ahí si la distancia que hay de un lado al otro y va haciendo como es que está haciendo es que ahí terminó vamos a darle ahora de ahí vamos a ponerle a que camine y se endereza automáticamente o automático y va a caminar le vamos a dar ahí y se va a quedar vuelta bueno ahí se me da porque tengo un teclado vamos a poner en este bike y listo y ahí se queda en este envase y está ahora en este envase por supuesto cuando yo lo levante si va a tratar de no de regularse las las patitas que tienen si te gusta trabajar con sistema de robots o armar cosas de electrónica trabajando el raspberry pi me parece que esto en este caso está está súper súper bueno y entonces como puedes hacer como pase para conseguir uno como esto ahora mismo porque este tanque buenísimo por supuesto como siempre te dejo el link abajo de este vídeo chao